Buenas noches, dignísimas autoridades, señora alcaldesa, una feliz agraviente y miembros de la Corporación Municipal, señora Cueva de Paz, querido don Honorable Arraco de Nuestra Villa, compañero y amigo, señoras y señores, miembros de las cofradías y hermandades, hermanos y hermanas cofrades, queridos todos. En el mes de enero, don Honorable Arraco de Luque, mi amigo desde hace muchos años, me llamó y me lanzó una propuesta atrevida, hacer el pregón de la Semana Santa de ese año. Me dijo que la elección recaía en mí. Yo le sugerí que hace unos años, concretamente el año convioso, ya había recordado la Semana Santa de Luque y no sabía si podría hacerlo. Él me insistió encaricidamente que sería estupendo que lo recordara que este año era misericordia y para la Semana Santa de Luque. Después de unos días de reflexión, me convencí que debía hacerlo con la Luque y a sus gentes en este año jubilado de la Misericó. Debo decir que a esta misma hora se está realizando el tarifón de la Semana Santa de 2016 en Palma del Río. Saludos cordiales a Uriñones Carlos Borrero. Agradezco la confianza depositada en mi persona y amplío esta gratitud a todos los cofrades representados en la producción de cofradías encandadas del Río. Este año es especial para la Iglesia Católica. Es el año de la Misericórdia. El 11 de abril del año 2015, domingo segundo de Pascua, llamado también domingo de la Misericórdia, el Papa Francisco propugnaba la luna Misericórdia en Uriñones, el rostro de la Misericórdia y convocaba al año jubilar de la Misericórdia. El Papa Francisco ha querido poner bajo el signo de la Misericórdia la acción pastoral de toda la Iglesia. Decía el Papa en el número 3 de Misericórdia en Misericórdia, como deseo que los años por venir estén intracinados de Misericórdia, para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la voluntad y la perdida de Dios. A todos, creyentes y lejanos, puedan llegar al pálsamo de la Misericórdia como signo del reino de Dios, que está ya presente en medio de nosotros. El Papa Francisco nos invita a todos a vivir este año jubilar con un espíritu profundamente trinidad. Bajo la mirada del Padre de la Misericórdia y guiado con la fuerza del Espíritu, contemplaremos a Cristo, rostro de la Misericórdia divina. La apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana fue el 8 de diciembre del 2015 por dos formas. Una, viene a la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a quien Dios hizo santa e inmaculada el amor, para no dejar la humanidad sola y emergente el mal. Dos, el 50 aniversario de la Concepción de Márcano II, que provocó la caída de los muros que durante demasiado tiempo habían cerrado a la Iglesia en una privilegiada finalidad, dando lugar a revelar el Evangelio de una manera nueva, usando, como decía Juan XXIII, la medicina de la Misericordia, en lugar de asumir las armas del reino. Sí, ejercitemos la medicina de la Misericordia, en lugar de asumir las armas del reino. Como señal de Papa Francisco en este año santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en la margen contradictorias cariferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente creen. En el jubileo, la Iglesia será llamada a hablar aún más esta seguida, a lidiarlas con el oro de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debilidad del fin. No caigamos en la diferencia que humilla, en la vulnerabilidad que anestesia el ánimo e envide descubrir la novedad en el finismo que destruye. Abramos nuestros ojos a aminar las miserias del mundo, las miserias de tantos hermanos y amadas, privados de la divinidad, y sintámonos provocados a escuchar el grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acertémoslos a nosotros para que sientan en el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fe. El pregón en lujo es un prólogo del misterio cristiano que celebramos los cristianos en la Semana Santa, la gran Semana Cristiana que culmina en la Vigilia Pascual, donde los cristianos celebramos la resurrección de Cristo. Pregar la Semana Santa desde la parroquia es un reto personal y una llamada, una exigencia más profunda para adentrarnos en el misterio de Jesús, que se hace uno de nosotros para salvarnos y revivirnos desde la entretena de la historia y del mundo. ¿Cómo transmitiros mis creencias cristianas, mis convicciones más profundas desde donde he crecido desde pequeño y hoy se convierte en la caralla de trigo y vendrán desde donde contemplar, aunque sea torpemente nuestra Semana Santa? ¿Cómo traspasarnos mis sentimientos más sordos y mi confianza más sordos, contemplando con emoción contenida el paso de la la descanificación catequética y artística de la pasión, muerte y resurrección de Cristo por las calles de Luque y nos une, casi sin donarse, al pasado de una manera menor y nos lanza al cúmulo, fortalecido con la amorcha de la fe y la narración del presente. Gracias a usted, don Enrique de Orquíl Valera, por sus palabras y por su consideración hacia mi persona. El buen regón suyo, del año pasado, dejó en esta tribuna un listón difícil de superar y le envió un saludo único y cordial a usted y a su familia. Cada tribunero somos como cronistas con armas de muerta y creyentes en la caralla de Luque que narramos nuestra memoria, cada uno con nuestro estilo. Pobres y torpes son mis palabras para expresar la densidad del misterio. A veces, en el silencio de la noche, descubrimos la pobreza de las palabras para expresar la grandeza de la vida y su contraída. En ocasiones, la mayor parte de las veces, lo inmediato se rompe dando paso al estupor más profundo y nos envuelve una densidad invisible de lo infinito que se convierte en plegaria y se hace obedecer. Son las señales más inmediatas del infinito, son las manifestaciones del eterno, las huellas del sangre. Cada año, como un ritual, el tremor nos abre las puertas hacia el misterio santo que nos revive y nos salva la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un ritual que nos invierta en la historia de la salvación, cuya iniciativa estaba ya más allá del tiempo y del espacio y nos adentra en la misma búsqueda del hombre hacia Dios y se prende en terror hacia el mismo. Es el ritual que nos abre hacia los días santos de la Semana Santa, de la de la piedra popular de nuestra vida cristiana y de lo que la Iglesia cree, celebra, vive, espera, adela, vibra. En medio de tantas voces, muchas de ellas, gritos de guerra y de odio, se oyen una voz. Una voz que se pierde en el tiempo, pero que se hace vida en nuestra teoría y en nuestro corazón. La voz de Jesús de la fe. Una voz que deja impurecidos a muchos pregoneros en el camino de la historia, porque Él, Jesús, esta voz, ilumina con su presencia otras cosas. Cada persona, debemos buscar y encontrarnos con Jesús, el Eterno, y hallar desde Él razones para esperar, para confiar y para vivir. Como bien decía en el Eterno 26, la fe cristiana es, ante todo, un encuentro con Jesús, una persona que da la vida un nuevo horizonte. El verdadero cristianismo aspira a renunciar siempre el amor inmenso y absoluto al Dios invisible, manifestado plenamente en Cristo, con el amor al hombre y a la mujer, manifestación y gloria del misterio. Permitidme hacer memoria de mi infancia y de mis recuerdos, donde se asoma un niño contemplando en sí mismo las casas donde va a ser de vida y la puesta y la puesta en escena de nuestras páginas por las calles enterradas del mundo. Permitidme que traiga a mi memoria y a mi corazón, aunque sea hasta durante de años, este letal de estupor que me envuelve y me hace descubrir la presencia de Jesús de la Tierra, que sabía que me encuentro aún sin saber. De pequeño, ilusionado en tierra, como un tiento sobrecogedor y aventurero, acompañado por mi padre, salía para contemplar y acompañar a Jesús y a su madre en el recorrido procesional, que tenía la fuerza del misterio y el calor de la tradición. Haciendo un día anterior de mi memoria, cual si fuera una fantasiosa máquina en las caras de pasajeros, descubro mi ilusión ante unos días grandiosos que se aventuraban al ritmo de las vacaciones en la escuela. Estos días mágicos, precedidos de los dulces, al hombro, de pescindios y pantaletas, de la visita al barbeo, de la cómplica de la ropa alberta que sería escala en el momento de la rama, sí, era la semana deseada, la semana llorada que volteaba el corazón y apresentaba el alma sometida en la historia conectividad anterior. Un historial que se repite en cada pueblo y en cada grupo de cristianos, abriendo de manera viva las páginas del hermano. Antes de conocerte, Jesús mío, la vida era un cantar de espías, cada una con su arroba, cada una con su risco. Antes de encontrarte, Jesús mío, la espera era un apagarse sin rumbo, sin rumbo a ninguna parte, sin rumbo a nada. Antes de acercarte, Jesús mío, la entrega era un poco menos plena, sin sonrisas hacia el otro, sin amores hacia dentro. Antes de crucificarte, Jesús mío, la vida era sólo una queja, cada una con su redentía, cada una con su amento. Vengo con la ilusión y el ánimo de transmitiros la esencia misma del cristianismo a la luz de nuestras imágenes profesionales, verdaderos y corpos, que más allá de su belleza artística, nos acercar, nos acercar al misterio y para que la iglesia madre nos adentra en su presencia. Nuestros mayores nos legaron sus gozadías y alemandades, y también sus devociones, y nos legaron su fe, la respuesta libre y obediente a un Dios que se revela por ahora, la virtud que nos adentra en el sentido último de la vida, de la realidad y de la historia. Es esa misma fe la que nos ayuda a confiar y a esperar en aquel que tiene a bajas de eternidad. Es la misma fe que nos traducieron los apóstoles y que se remonta al mismo Cristo. Las hermandades y profanías de Nubia tenéis la marea y la dicha de transmitir esta misma fe. Respetad el pastor, saboread el presente y lanzaros al futuro. Vosotros sois los portavoces de esta adunción, de esta pasión fuerte de la expresión de Cristo. Vosotros habéis perdido el testigo de la fe y tenéis la misión de transmitirla a otros en esta hora. El mensaje de la Pascua es la predicación de la iglesia. Y las contrarías son demostrarías de ese mercado que hemos de transmitir hasta el final del tiempo. En definitiva, el cristianismo es una persona que se entrega por nosotros, Jesucristo por nosotros, por nosotros justificado y por nosotros resucitado. La semana es carta de Nubia que contagia arte, ilusión y belleza en la altura de sus calles y en el precioso marco de nuestra realidad que es un marco precioso de la suspensión donde se lleva rapidamente el castillo a la mente. Quisiera agradecer la labor de los costaleros y costaleras que llevan en sus hombros las imágenes en su recorrido con Luquete. ¿Cuánto sacrificio y esfuerzo en estas horas de que lloran o no? Salir de un portador de costalero o costalera debe ser mucho más que hacer un trabajo, llevar una carga pesada o moverse al mismo y al compás. Es mucho más. Ser costalero o costalera de semana a semana significa caminar, acompansar, ofrecer, entregar, querer, creer, confiar, sonreír, llorar, emocionar, disfrutar, padecer y enamorar. No importa cuál sea el ángel que corte, ellas representan al mismo, al mismo que nos previene en su camino hacia la muerte más fuerte y su triunfo pascual más pleno acompañado en esta hora por su madre en sus distintas ocasiones. Sí, ellas nos adentran en el misterio de Dios con nosotros. ¿Cómo no? Reconocimiento agradecido a los catacafes que son auténticos directores de orquesta para llegar a buen destino en los pasos que portan nuestros titulares. Quisiera también subrayar la labor de los saederos y saederas de nuestra Semana Santa de Luz. Ellos ponen melodía en nuestros recorridos de penitencia en esta Semana de Mayor de la Tensidad y Día. La saeda es la expresión del lamento hecho oración ante nuestras imágenes con la cadencia de un perito y la pieza del fadón. La saeda de un perito es la expresión de unos hombres y mujeres que le dan en el aire a su tanto cual se tratara de un sentimiento que lleva su sentido hacia el cielo. ¡Qué hambre! ¡Qué fuerza en esa oración de los saederos y saederas que ante el paso de nuestras imágenes se hace calma! ¡Qué fuerza y grandeza salen de esos patrones abandados que albercan en su interior a los saederos con su obra o a un escontáneo en una esquina alborrada! ¿Cómo olvidar de los favorileros los amigos del pueblo que dejan sus amigos en el aire y nos transportan por momentos al tiempo carterito al tiempo de nuestro origen las cuadrillas de curiosos de la iglesia con su documental y elegante se unen con el viento de cargo a su paso el tronío y su pecho? Un recuerdo especial a todos los pretentes y hermanos que acompañan a nuestros titulares y a su recorrido público con las calles del hombre. Ellos portan su cibio signo visible de la fe que profesábamos y recibimos en el bautismo. Ellos son la expresión más rápida del mandado de Jesús. Quedaos aquí dormido en este momento de entrega y sacrificio. En la mañana del rato muy temprano ya comienza a ultimarse los preparativos para la primera estación profesional de esta Semana Santa en la capilla de la solitar de nuestro Padre Jesús Nazaret. Desde el año 1999 se procesiona esta imagen de Jesús en su entrada triunfal de Jerusalén conocida como la Recha. Cuántos recuerdos altera este hospital para mí. Cuántas vivencias que rotan en mi memoria mi infancia son recuerdos en esa casa donde se levantaba Valencia. esta mañana mañana de Dios almas da gran caravilla y febrón anda mintiendo a los pequeños y los pequeños que acompañados de sus mayores quieren acompañar a Jesús en Jerusalén cuando entrábamos de la morguita con el calor del pueblo. Osando al Hijo de la Vida bendito el que viene. Esa en la daré compasión misericordiosa humilde y sencilla. Qué alegría ver tanta cantada de niños y niñas vestidos con la indumentaria lamentaria. Publicaré en azul y marido verde guantes marcos calzadores todos preparados para acompañar a Jesús Nazaret que procesiona por nuestras calles que nos llama la manifestación pública de la fe. Es el Cristo que procesiona con milita obediencia no por las calles de Jerusalén como hiciera en un tiempo sino por las calles de Luque. Sí, Luque como parte de Francia se convierte por momentos en la ciudad santa donde transita Jesús en Nazareno. Al compás de raras o libros y palmas Jesús Nazareno haciéndose visible en un recorrido proclamado y multitudinario. Es la mañana que se ha hecho fiesta en medio de la procesión. El ritmo de Ramos es la vuelta a la gran semana que se ha vencido. Métela del amor y de alegría de multitud y soledad de fracaso y triunfo que nos adentra en la esencia misma del misterio cristiano. Es el Cristo de la carne que lleva en su interior la salvación del mundo. Es el Cristo subido en una moradita quien bendice a nuestro pueblo quien bendice a nuestras familias. La noche del Padre Santo sobrevive sin prisas y pausa y la noche embruja todo nuestro cuerpo con su sombra. Al sol de unos tabulantes aparece el Cristo de las tres caídas acompañado de sus vertentes que sobresalen en la noche por su hostela recogimiento y silencio. Son los judíos pendientes en el silencio de la cruxia que nos emocionan sin remedio. Son los judíos pendientes con su túnica y regros con sus guantes y zapatos de hilo que se sintonizan en la noche para acompañar a este y ese ojo atormentado. El Madre Santo nos va acercando poco a poco al trino pascual. El Cristo de la presta vida procesiona en el cielo desde el año 2001 y fue organizada por la primera cuartilla de Dios por la negra el comunicador de Señor Sánchez. Pero bueno, tengo. Tres caídas de Cristo hacia el cuerpo para que concretan las caídas del mundo, las caídas de víctimas de la historia. Cristo hace suyo por los sufrimientos de los humanos, caída por los violentos, por los enfermos, por los presos, con los benditos y con los que no tienen trabajo, caída por los marados, por los delincuentes, por los refugiados, caída por los abrientos, por los desesperados, por los que están solos. Sí, ese Cristo lleva en su serida los colores del mundo, las quejas de los pobres y la humanidad del convertido. es el Cristo que se hace por favor de los vencidos del escogido. La clave imponente de Cristo es una provocación silenciosa que se arrastra suavemente como si su expresión de dolor se clavara en nuestro rostro. Las caídas de Cristo son nuestras caídas, las caídas del mundo. Es caminada de las plenas del mundo las que se conjugan con Cristo en sus tres caídas y frente a esa imagen serena, majestuosa y silenciosa como un simple justicial se juzga al mundo y al propio hombre. ¿Cómo no consolarnos en nuestros sufrimientos cuando miramos a Cristo en su plenor? ¿Cómo no sobreponernos en nuestros fracasos y caídas cuando lo vemos sufriendo del árbol de la cruz? Suspiremos ante ese Cristo que reclama una ayuda aunque habemos estado nosotros en nuestras reglindades al viviendo. Cristo mío, en esa cruz imponente atraes hacia el psicodontal las malas las angustias de la existencia humana y los pecados del mundo. por la calle en la marruna camina el sagrado preso que lleva en sus hombros una cruz donde van plazos nuestros pecados y al beso de esa cruz besa su rodilla en las piedras gritando este su dolor siendo terrible su esfuerzo. ¡Ay, Cristo de las tres caídas víctimas de nuestro enojo! ¡Sublígan a la paz y la compasión eterna por los habitantes de un bien! El viejo es santo va preparando el tramo pasional de Cristo y en este día contemplamos a este en su humildad. Hay que revolcarse a finales en el siglo XVII para encontrar la fundación de la humildad del Señor de la humildad junto con Ador Rosco bajo la fundación de la compasión. Como referencia histórica tenemos el año 1694 año en el que el mañuel de la cofragía presenta las primeras cuentas a lo mismo. En sus orígenes se veneró en el llamado hospital de San Carlos u hospital de la Santa Caridad que hubo en su día en la calle de la actual Santa María y a partir de 1730 su José es la herida del mar. José frente a esa imagen serena, doliente, silenciosa, sentado en la piedra como un simple ajusticiado, se cruza el mundo. Es Jesús burlado, negado por medio, traicionado por locuras, abandonado por los únicos. es el rostro valedicto hecho siempre que concentra los valores del mundo. Ciertamente, la humildad es lo que transformará el mundo. San segundo es la humildad, el tercero es la humildad. Sí, cuando encuentres con un hombre inaltebril desea, te sugiero que le mires detenidamente y te preguntes sinceramente qué es lo que lo hace diferente a otros de tu entorno. Es la pregunta de milagro a ese Jesús desfigurado y maltratado. burlado y apaleado, la que resuena en nuestra mente y en nuestro interior. Dime, dime, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? No es la droga la que brilla como un símbolo de poder ni fuerza, no, es la brilla de una burla, diversión de los soldados y el oprobio de un dolor o un descargo? Crucifícale, crucifícale, así resuelve el grito de la multitud y la respuesta intencionada de un pueblo en el juicio de milagro y allí empudezca a Cristo en su agotación destina y en su humildad. En esta tribuna viene el triunfo del vencido en el correr del estorio. es la elección entre el ladrón y el justo, entre la paz y Jesús, entre la bondad y la mal. Es la elección que se nos pone en el camino con demasiada frecuencia y elegimos en ocasiones el mal. ¿Cuál elegimos nosotros? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Cuánta belleza en esta indumentaria que bellece la noche, guantes, jabatitas blancos con capa roja y cubreros por bien. Más lindo está su ayuda a las mieles de su amor. A todo nos convida que bueno es el Señor. Mi vida es la esperanza, mi amor está en la luz que yo confiado la vengo en mi Jesús. La prensa de mi vida, la dicha de mi amor, guardado y escogido, está en mi corazón. Su madre, nuestra señora de la compasión, le acompañan con su silencio. María sabe acompañar en silencio y con silencio. Frente al dolor del ismo, María sabe guardar en su corazón el descarga humiliente. Quizás sea ella la que nos enseña que ante el sufrimiento ajeno, no hay mejor actitud que compartir las cámaras y ser compasión del canto. Seamos capaces en este año de la misericordia de realizar las obras materiales de la misericordia que atienden al próximo en sus necesidades. Meditar, visitar y cuidar a los enfermos, darle comer a un peito, darle beber al sediento, aprender que no tiene nada, procurar ayuda a los necesitados, ayudar a los encarcelados y exiliados y acompañar a quienes sufren la muerte de un ser querido. ¿Cómo le acompaña a su madre en su auto pecado, pero con una virtud precisa y necesaria la compasión? Es sabiendo que no se cansa de esperar aunque encuentre el cielo oscuro y en el corazón el dolor de la paz. ¿Cómo camina silenciosa con lágrimas en sus ojos la madre de la compasión con pañuelo en su mano, descubriendo que su hijo sufre una alegría y un desaliento, acompañado de vendentes con guantes, zapatillas y cabecines blancos, cubre el rostro de un cargante cada dos cinturones veces. ¿Cómo se acerca la madre de la compasión dolida por sus hijos sufriente? A todo bien que necesita consuelo en sus horas más en cierta y momentos más puros. Sí, María, Virgen de la compasión, madre de nuestro pueblo, tu dolor abarca el llanto de aquellos que sufren, padecen hambre y abarca el repetir. Es María, María, la compasión, pese a que el dolor abora y esto de ella una rosa que acoge muchas espinas. Ay, María, la compasión, madre amorosa de vito, acoge nuestros dolores como cogiste los de tu hijo. Deja, María, de la compasión, una lágrima de tu rostro para fundirla con la mía, la mía y la no se enferma, la de tus hermanos y tus hijos. Cuando todos huyen, San Juan Evangelista le acompaña conmigo, pero muy cerca. En el juicio a Jesús, como impostor y blasfemo, nadie está a la altura de la circunstancia. Mientras todo abandona y huye, San Juan Evangelista y el discípulo amado permanece fiel y a vosotros se los invita a confiar en Jesucristo y no hacer nada. Tras los oficios de el puente santo donde los cristianos celebramos la institución de la eucaristía, el día de la muerte cerra y la institución sacerdotal como ministerio de servicio de iglesia, donde esplazamos a la hermana de San Adorno para apuntarán al Santísimo Cristo de la vera y a la madre de esta señora que nos correja. Esta hermana de San Marcos ve del siglo XVIII que celebró su reapertura el 14 de octubre de 2011 tras una gran reforma llevada a cabo por el esfuerzo de la cozería, tiene su primera referencia documentada en el año 1569. La cozería de la cruz de Luque se funda en la década en 1560 y se realizaba la procesión de disciplinantes de la hermandad de la cruz procesionada a los hermanos de luz y junto a ellos los hermanos de sangre los cuales iban pasotándose durante todo el recorrido procesional práctica que fue suprimida si o después por la iglesia. Luque se desplaza en masa a la caída de la pobre a la herida de San Bartolomé cual se tratará del monte el monte de la cabra que testifica la muerte y el sacrificio de Cristo. Ya renace al año el ritual solítica que actualiza la cosechación en el carrario y el crucificado lleva la compasión y silencio a los criadosos que se han acercado a contemplar. Desde el siglo XVI Luque encebra su mirada cerca del rojo rodeando de herida para acompañar al Santísimo Cristo de la Veracruz de factura de la roca precioso y labiosa talla que nos promueve al reto. El rostro del Cristo de la Veracruz que expresa la lógica sanción en su momento más denso es una provocación que se clava en nuestro rostro como una espada. sí se nos clava su mirada como una espada en lo más profundo de nuestro espíritu. Ese Cristo crucificado lleva en su ayuda a los colores del mundo la debilidad no previó. Es el Cristo que se hace por lo del vertido del historial de los parias y deserrados del mundo. Por momentos parece sentirse las palabras del Evangelio Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed Padre te dudas porque nos ame y lo de ácido todo está cumplido Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. En ese madero se condensa el sufrimiento de tantos hermanos nuestros que parecen sin remedio aquí creemos a los abrientos del mundo a los enfermos del Sile en África a las mujeres mal tratadas a los jóvenes en trabajo a las familias divinas a los arco abrientos de amigos a los resubriados y exiliados y tantos otros cuyo había de compañero de cariño es el sufrimiento cuantos sufrimiento en cada casa cuantos espinas en el camino de la vida y de la existencia es el Cristo de la vera cruz quien nos apoge en el madero como no consolarnos de nuestras fechas cuando miramos a Cristo en su pleno amor en esta tarde Cristo del calvario vine a amarte por mi cárcel pero al verte mis ojos van y de mi cuerpo con vergüenza con que carme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados con que constrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de niles como explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás como explicarte que no tengo amor cuando tienes pescado en el corazón y solo pido no pedirte nada estar aquí junto a tu imagen muerta ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa humana en ese recorrido procesional al santísimo cristo de la veracruz le acompaña su madre maría santísima de los dolores en el año 1780 la dolorosa conocida por el nombre de señora de las angustias pasa a llamarse de los dolores que basta la vocación o de llamarse un hombre nuevo es la la acompaña a su hijo ajusticiado y asesca el paso de la vida de los dolores los adentra y en el que sufre y en el secreto de los corazones con camina por las calles de buque cual se tratara de la calle de la mar cura en jerusalén acompañándola su hijo es ella la que permanente detrás abandona mi torre es ella la que se queda entre los ojos de pudece de miedo maría la de los colores es la encenificación de la iglesia sufriente que se mantiene fiel pese a las persecuciones y ataques sabiendo que la por cecilla que escuchó del templo del ángel anunciado señor se hace navidad en su vida este está puesto en Israel para que muchos se levante y aquí una espada te traspasará en alma y cuando el dolor se hace denso y la pena confiesca acaso la pena le es como una espada cual si estuviera en el corazón humano siete mundiales siguientes tu corazón te traspasa siete valores de muerte te atormentan y alemán siete iras siete muertes rompen tu techo de su placa siete rayitos de sangre que le dan tu dolor por el fruto de tu entran que la luz de su pasión haga torciendo su espada que los puñales se rompien por retiegos de alabanzas que siete veces te digan María Virgen de los dolores la noche juguetea los randones y llena de oscuro todo el paisaje y la noche los inade por momentos aliándose con el silencio del reñal del patín y a las puertas del convento de Saros El Cristo del silencio de la inspiración se hace fuerte entre las huellas del perdón frente a sus torturadores Jesús esclava perdón en vez de condenas y reproches Jesús esclava perdón Quizá delante de este Cristo contemplamos la esencia misma de la historia quizá el perdón de las víctimas de la historia sea la respuesta a tantas heridas del fin Esta estación de pente era lo centro del cristal de la historia llamados memoria antíoto y enemiga de la humanidad recordando que esta hermandad se funda en los años 50 y nace como una proyección de los jóvenes de la acción católica en el año 1966 la bufalia fue reorganizada realizada por 54 hermanos de los cuales mi tío Agustín la y recibe todo un papel relevante damos gracias a la compañía por esta preparación y celebración de los 20 años de su reorganización silencio en el recorrido de la historia puede que al final los que se creen fuertes e impensibles subunden el beneficio de aquellos que trabajan por la justicia el amor y la solidaridad las púnicas negras de los tendentes abastando sus cadenas a parche del pie contagian el ambiente de silencio y el ángel acompañado con descarga un liberado del meditado en el silencio de la noche justamente en ese momento la movilidad procesional va avanzando en el recorrido por las calles de Luguel ante la invasión de Cristo silencioso que suplique a expinación de nuestro pecado y que reclama a este Cristo en su silencio lo sobrecarce por momentos por su recogimiento este Cristo crucificado es el ejemplo del Cristo cercano del Cristo con nosotros que parece enfuscarle los sufrimientos del mundo en la concreción intensa de la compasión y misericordia del Dios misericordioso le 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 Greater enter nuevamente se nos invitan a contemplar la pasión de Cristo y elevarnos aته limos a compasión y conocías a �里 lo llorarme meditando que Cristo nuestro Señor hizo en amor por nosotros tanto dolor por mí tanto sacrificio por mí tanto escrable por mí tanta muerte por mí y yo ¿Qué hago por él? ¿Qué hacemos nosotros? Ojalá que hagamos realidad en nosotros las obras espirituales de la misericordia para con nuestros hermanos, dando el consejo a lo que lo necesita, enseñar al que nos sabe, corregir al que se equivocan, consolar al triste, perdonar al que nos ofende, sufrir con paciencia lo de fe en todos los demás, rezar por los niños y por los demás, y debemos su humildad, su entrega y su amor, seamos imágenes de Cristo en nuestro caridad y diario. Vos son todos los ensangrentados de Cristo el Señor, cabezca circundada, refleta y mero, contritos contemplamos tu pena y conflicción, acoge nuestro llanto, Cristo salvador. Tú pagas con las culpas de un prevecador, clavada en el mar y los das la salvación, tu sangre nos revive, tu amor nos da eterno, acoge nuestro llanto, oh Cristo salvador. Extiende por el mundo tu reino de un mal, las puertas de Cristo no prevalecerán, sean los creyentes testigos del amor, apoge nuestro llanto, oh Cristo salvador. El Día de Santo se acerca, día de pasión, de sacrificio y de convivencia, lo que se echa a la calle para ver el Nazareno. El Nazareno concentra la piedad y la devoción de siglos. No olvidemos que en el último tercio del siglo XVI, potenciando la ejercicio del Concilio de Trento, se junta y confie la ofería del nombre de Jesús. Jesús Nazareno procesó el enluque desde los primeros años de 1607, y más tarde, entre 1633 y 1650, a las imágenes de su Padre Jesús Nazareno y María Santísima de Resuelo, se incorporó a la corteja de la Verónica, Santa María de la Vena y San Rebojo. A partir de la década de 1760, gracias al amor del humano mayor de ese momento, don Blas Quirón, administrador del don de Beluque, se gestó un gran cambio. A partir de ese momento, la humanidad empezará a conocerse con el nombre de Jesús Nazareno, cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. La contemplación de este momento lo sobrecoge por momentos, conmemorando la cruz del descarga, seguidos de una obligación para llevar la cruz, hasta el momento de la crucifixión, el monte Colmura, el monte del cambio. Las brazos con sangre y sudor de lágrimas y burla han sido testigos del juicio de Cristo, por imposto y blasfemo, le condenan a ser martirizada y crucificado, fuera de la fe. Terminaba la burla, la chanudita púrgura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificar. Y las calles de Jerusalén son testigos de un torroso espectáculo. Las calles de Jerusalén son testigos de un torroso espectáculo. Las calles de Lutia son testigos de la contemplación de ese camino hacia el Calván. Contemplamos al brazareno con las calles de Lutia, todo un símbolo de la vida que cada uno transitamos sin retorno. El peso del madero se hace símbolo de un desamino y huella de un dolor. Por nosotros lo llevó como cordero llevado a la cadena. Es el Señor sufriente que lleva en sus hombros los pecados del mundo. Este rostro del brazareno expresa el dolor más obrano y la misericordia más intensa. Es el fruto del abandono, de la presión y del ofrecimiento. Acompañemos al brazareno con guiar y entrega. El devoto debe avanzar en el encuentro de Cristo con piedad y silencio. Ante Cristo no se necesita nada más inutilidad y buena sobra. Nada más. Ante no hace falta más que descansar el alma. En el recorrido procesional con las calles de Buque pusías gran conocido prendimiento que actualiza la tradición, actualiza la prisión de curas y el prendimiento de Jesús en el huerto de los oídos. Pero casi a veces las circunstancias se acercan de muchas maneras para acercarlo y desistir en nuestro empeño. Sí, algunos están convencidos que todo tiene un precio. En Judas fueron reídas por ellos. ¿Y en nuestro? ¿Cuál es el nuestro? Cristo, Cristo, cristal y grisimo, que no se lo tenga. Cristo, creo en tu luz que no te muestra la arteria. Veo de bajo de tu trono despida, duermo en nada de tu luz y entre vida. Y no hay por qué pendiente por los hombres, porque todos los hombres están en tu neumía, en tu luz desbordante que los habas inventado. Sé que te desvives hasta morir de un nuevo calizante por los que son integrados con los ojos. Nueva vez que la madre acompaña a los lejos es el dolor de la madre triste y sobre el recorrido de la vida. A veces, la prudencia hace que la madre esté presente en la vida en reto. Es una madre que lleva en sus ojos el dolor de encaminado y la soledad impresa. Cuánta soledad en tu mano, cuánto llanto en sus ojos, cuánto gran amor personal detrás de cara y sueños. En medio de tanta indiferencia, María de Nazaret, la vince de la soledad, sale extra. ¡Ay, vince de la soledad, deja que el buscador se ofrezca los hombres de los inmigrantes y las lágrimas de los jóvenes! Es María, en este momento de la madura, la que se hace la de los ingenios. También las familias tienen sus venas y angustias, sus tristezas y horas bajas. Es María, en su dolor, la que se hace expresión sublime de nuestra seca, porque ella nos enseña que ante el sufrimiento al final no hay mejor actitud que estar ahí a comprobar. También los jóvenes tienen sus cansancios y sus espinas, sus fracasos y sus descargos. También los jóvenes buscan la felicidad en el camino de la historia. Lágrimas de rama en el cielo la noche del Viernes Santo y tu madre mía de la soledad las contes bajo tu manto. ¡Qué tristeza y dolor muestras en tu pan de cara la cerrada de amor y en las puertas encerradas. Lágrimas de rama en el cielo la noche del Viernes Santo y tu madre mía de la soledad la escala y desvanece bajo tu manto. La comitiva abarca en una mujer y la verónica por más sella quiere consolar a Jesús en su camino hacia el cabrón. Ella significa aquella que es la imagen verdadera. Sí, seamos al estilo de la memoria los testigos coherentes que tornamos con palabras y obras el mejor rostro de Cristo en nuestros ambientes y en nuestra existencia. La verónica representa a los buenos abarca que siempre han derrotadas en pretenda de nuestra historia. Un chamarca se acune en nuestro domingo. Muchos alocanes de odio y indiferencia sienten mostrarnos su merito, pero en medio de tanto oscuro brillan las almas grandes que nos dejan su bondad a la sociedad que no se canse en los buenos. Señor, mi oración es esa que no se canse en los buenos. Da a este mundo esta señal, esta señal que nos provoque y nos haga sentirnos vivos como los vientos una carnaza. Sin que les canse de los opresores invadan la caballa que dejas caliento a los pobres ya olvidados. Señor, violación es esta que no se canse en los buenos, que falten evidencias en esta noche de la vida, que falten discursos agarrados en este mundo sin contagio, que falten serpendas en la vida o poco vivida, pero que no se canse en los buenos. Esos eternos peregrinos de la esperanza, esos forjadores de las patas agudiosas del espíritu humano que dejan venido en su propio centro el mundo del mal que recorre parte a parte cada pedazo de historia de principio a fin, sin dejar de estallar en el aire las pecadas del fracaso. Señor, mi oración es esta que no se canse en los buenos. da a este mundo esta señal, esta señal que nos contagie y nos deje arrascados en nuestro propio corazón un momento sin que los deseos de vida de la propia familia de nuestro interior que la pide lentamente la semilla de la tierra. Entre las compañías de este Jesús maravilloso sobresale honra María, María Magdalena, la seguidora fiel y solífica que la apuntaba de cerca. Con la tristeza contenida y las lágrimas frotas del corazón roto y el dolor de la alzada ofrece la mejor ofrenda en la vida dolorosa y prepara la hora de la moción para el cuerpo del Señor en el sepulcro. María Magdalena representa a los que conocían plenamente del Señor los pobres de Israel cuya riqueza es su humildad su justicia y su paz pero sobre todo su fe esa respuesta agradecida a todo un Dios que se entrega por todo y por todo amor. También Juan el discípulo casado que se mantiene cuando todo sube y se hace compañías en la tarde de la Madre Juan representa a la comunidad cristiana que es llamar a ser la programación de Cristo en la historia de Dios. Juan los invita a mantenernos fieles en medio de las dificultades y los surra al oído sin Cristo no podéis hacer nada. Viene a mi melodía del febrón el sermón del paso que se originaba en pasajes bíblicos hasta el famoso encuentro de Jesús Nazarene con su madre. Sí, todo el Antiguo Testamento es un torrente de agua que desemboca en el Nazareno el Mesías en Cristo. El día de ese año afronta sin remedio y el sol quiere juntarse a la tarde. Al ritmo del noche que llena de oscuro los contornos la vez entre la soledad sale de su hermita en busca de su hijo muerto que subía en la parroquia cual se trataba de ser un ruso. En una bella celebración se desarrolla el descendimiento de Jesús en el monte Calvario y el depositado en la urna cual fuera de ese pueblo en la boca. Calvario en la ruta Silencio Adorando a Cristo en su aventura se ha encarnado en toda la humanidad también en la muerte descendiendo al mar del silencio y al subir la muerte reviene el humano y sella con la esperanza y mortalidad. Silencio Cristo docente en medio de la oscuridad recibiendo la luz de los hombres que le rodean expresión de su amor de su fe y su verdad. Silencio que calle la vida por el tiempo en la que vivamos. Silencio amor a Cristo para que nosotros tengamos vida vida eterna. Silencio Cristo que al frente nos mantiene en espera en espera gozosa y en espera la fiesta. Cristo se hace muerte tras las muertes del perdón en vez de condenas y retronse Jesús exclama su perdón. Sí, Jesús murió porque nosotros matamos y porque nosotros moramos. Inútil. Inútil hacia la búsqueda de la madre Toros. Por fin encuentra a su hijo al hijo de sus entrañas. Las campanas han callado los lamentos de muy fuerte el sol se obtuvo desesperado que las tibieras se queden. Funeral acompañado por su pueblo y por su gente luce a terpenuado y en turno tú estás callado. El Cristo de la gente acompañado por su madre repleta en soledad se proyecta que proyecta en su dolor las lágrimas de las madres que pierden un hijo y ponen su confianza sobre Dios. Hijo mío, hijo mío, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han grabado en los pies y en las manos? ¿Qué te han hecho en tu rostro? ¿Qué te han hecho en tu cuerpo? Nuevamente la madre de la soledad acompaña al discípulo a contemplar una desimismada cargada de sufrimiento a los pertenentes y a los que no lo hiciesen. Es María en este momento de amargurada la que se hace madre de todo lo más pequeño. Estaba la gloriosa junto al leño de la cruz que anda la palabra de luz que María tan preciosa le enseñamos la preciosa lección del callar con el tronada al cielo siempre la tierra se estrebecía para no dejarla María está sencilla de ella. Juan Evangelista el discípulo del invento el hermano de Santiago es testigo de la confianza y la entrega total del maestro que en muchas ocasiones repetía por su ejemplo nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos no llame a siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo a vosotros los llaman amigos porque todo lo que oído mi padre o su herado no da la gracia del mayor dolor deja a su paso perfume y a su lado chato en las calles de Duque desde el año 1990 en su camino de fe María sabe que el sufrimiento y el dolor son sus compañías más fieles porque bien sabemos que el camino para calentar de los sufrimientos del hijo es cerca de los sufrimientos de la madre la madre está presente desde cerca es la presencia constante de Jorge que dice estoy aquí para ayudarte para acostarte para atoparte frente al dolor del hijo muerto María sabe guardar en su corazón el descarga en el dentro quizás si hay algo que nos enseña a estar presente ante el sufrimiento ágil sí María nuestra madre del mayor dolor tu fidelidad en los momentos difíciles nos alienta la inseverdad y la severa torposa de la vida a pesar de nuestros sufrimientos y desagros está al pie de la gloria la madre del mayor dolor afligida y dolorosa viene viendo secultado a su hijo Jesús al ver el hijo de Dios sufriendo venas tarduras fue gran interso a la madre fue terrible si algún hombre el gran pesar de la vida y tan mayor dolor hubiera visto al tener la cruz de Cristo no hiciera más que nada el domingo de Pascua estalla y despierta alegría el sol se convierte en signo de Cristo que sale del segundo el sol es Cristo resucitado es el divino de la iglesia y esta mañana de Pascua Cristo ha resucitado de lucha lo que se hace Pascua son las fiestas que nos adentran en el triunfo del Nazaret el gran siguiente Cristo resucitado Mesías esperado que lleva las escrituras a las escrituras y las profecías a la ciencia desde el rey de la ley del año 2014 la imagen del resucitado se hace presencia en nuestras calles de Bucer proclamando el fundamento certero de lo que la iglesia anuncia con gran albolozo y alegría hoy es necesario cimentar la fe cristiana en un testimonio alto capaz de convertirse en la auténtica rota popular de la vida y de nuestra fe la auténtica fe cristiana se hace fundamental en la experiencia pascual de Jesús de la Fe vivida y testimoniada por unos vestidos validos que pueden dar soporte cultural a una continuidad legítima entre nosotros y el propio Jesús la resurrección de Jesucristo se levanta como una alternativa ante el dolor y el sufrimiento del mundo de hecho para el cristiano la última respuesta es el sí definitivo de Dios lo inocente mal tratado por el incertidumbre el ráfico la enfermedad la injusticia la cultura el alcance o la guerra solo la resurrección da la muerte de Jesús un auténtico enfoque que altura este personaje en un pequeño país en una época oscura de la historia se convierta en la personificación del esperado consciente capaz de donar en su personalidad la esencia de lo divino y lo humano al mismo tiempo Cristo alegría del mundo resplandante de la gloria del Padre bendita la gloria que anuncia tu resplandor al universo en el día primero tu resurrección alegraba el corazón de Padre en el día primero dio que todas las cosas eran muertas porque la participaban de tu gloria la mañana en el día primero tu resurrección se alegra con caridad de Pascua se levanta la tierra con un joven que se encuentra en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la tierra de la mañana tu sagrado se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hilos de luz y no veemos contra la calidad de tu presencia la tarde del domingo de Pascua se viste de fiesta en lunes con sus tradicionales rifas y subastas a la ventrada de las heridas como un ritual sencillo los hermanos postrades acercan para hacer el pueblo de su profilo natural y decir el último adiós a la gran semana cristiana que da más alegría del tiempo pasual que culminará en la fiesta de la emoción el mensaje de la Pascua es la predicación de la iglesia las cozanías y hermandades son depositarias de este pecado que no deben transmitir en este año de la misericordia en definitiva el cristianismo es una persona Jesucristo Jesucristo por nosotros por nosotros justificada y por nosotros resucitada por pura amor por pura compasión por pura misericordia el Papa Pablo II en el primer encuentro de la Comunicidad de la Comunicidad en Soiza que aconteció el 5 y el 6 de la Comunicidad de la Comunicidad el cristianismo es una persona una presencia un rostro Jesús que da sentido pedido a la vida de la oración no tengáis miedo de encontrar con Jesús es más buscarle una tienda y disponible de la Sagrada Espíritu en la oración personal y comunal buscarle la participación activa en la Eucaristía buscarle la luz a perdón en el sacramento de la reconciliación buscarle en la Iglesia que se os manifieste en los grupos arroquiales en los movimientos y en las asociaciones buscarle en el rostro del hermano que sufre que tiene necesidad o que es extranjero quisiera dejar este texto que el Papa Francisco lleva consigo siempre en su auxilio un texto de su abuela Rosa que mis nietos a quienes eran algo mejor de mi misma tengan una vida larga y fe pero si un día el dolor la enfermedad o la pena de una persona querida debida llenarnos de afección y de dolor que no me demita que un suspiro hacia el tabernáculo hacia el salario donde está guardado lo más grande y lo más venerable de su margen y una mirada hacia María y el azul puede hacer caer una boda de bálsamo sobre la salida más profunda y más doloros sí hermanos todos a la puerta de la semana santa no olvidemos las recomendaciones de la buena Rosa del Papa Francisco y la esencia misma de la fe este año de la misericordia recomendaciones que dan sentido a nuestros desfiles procesionales y la misma fe que procesamos la Eucaristía y su prolongación en el salario y el amor apasionado hacia la Virgen María en sus distintas actuaciones cofrades y ureños todos enamorados de Jesucristo el maestro viví con entusiasmo el mensaje de la Pascua cofrades que más sostenéis el patrimonio maravísico humano y emocional de muchas generaciones antes que nosotros mirad para el futuro y al sustentar en vuestro interior la luz de la fe y ser apóstoles de Cristo en esta hora con entrega y entusiasmo cofrades mantener la luz encendida y no se canse nunca de ejercitar las obras corporales y espirituales de la misericordia mirad hacia el futuro sabiendo que Cristo es el único que tiene el sentido y la esperanza de la victoria final que alelamos y suplicar cofrades hermanos todos brillad por vuestra caridad y contemplad en el que sufre la provocación misma del Cristo que adornáis para impulsar la vida del mundo cofrades del mundo no olvidéis que el cristianismo no vive de un recuerdo no vive de ninguna nostalgia celebra una presencia buenas noches y vino Cristo gracias 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 por ver el video.